Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire, recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripcion Hola, hola, hola a todos, este video es nuestro nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video Vamos a hablar sobre un evento bastante, pero bastante épico, donde nos ayudará a subir puntos Y dirás, ¿Cómo es esto Kevin? Bueno, como estarán viendo en pantalla en estos momentos, este evento saldrá el 1 de Enero ¿Y de qué trata? Bueno, este evento sirve para todas las personas que son mancas así como yo, que no saben jugar y todo esto Pero quieren llegar a heroico, así que si tú quieres llegar a heroico, quieres llegar a diamante, a platino, lo que sea Vas a tener tus recompensas por 3 horas y dirás, ¿Cómo es que va a funcionar este evento? El 1 de Enero tú tendrás 3 horas, 1, 2, 3, tendrás 3 horas para subir de rango, para subir al rango siguiente que te toca Y no bajar ningún punto, de verdad, esto es real, es real, Free Fire sacó este evento Como les menciono, saldrá el 1 de Enero y va a haber recompensas aleatorias Aparte de que ya no vamos a bajar de puntos, ya no vamos a bajar de rango, va a haber recompensas Si tú llegas a platino, te regalarán 25 medallas de lo que es el pase elite Si tú llegas a 50, te regalarán 50 medallas Y si tú llegas a heroico, te regalarán esta tarjeta nivel 8 Y dirás, y si yo voy a llegar a oro 3, a oro 1, a esto, ¿Qué me van a dar? Bueno, a todas estas personas que no salen aquí en lo que es diamante, platino y heroico Les van a regalar tarjetas para salas Yo creo que es una recompensa bastante, bastante chida ¿Saben qué es lo mejor? Que Free Fire nos está dando un buen inicio de temporada Nos está dando un buen inicio de año Por lo cual yo creo que este evento va a estar bastante épico Así que no sé ustedes, díganme en los comentarios ¿Qué tal les parece este evento? Y una cosa que les quería decir es que me voy a pasar para Facebook Así que mi Facebook se los estaré dejando acá abajo en la descripción O sea, mi página, mi fanpage Porque voy a empezar a hacer streaming por allá Voy a hacer salas, sorteos, dúos, escuadras, videos, directos Voy a hacer de todo por allá Así que les recomiendo que les voy a dar un buen follow Porque como les mencioné voy a estar por allá Por algún tiempo Algunos directos Y pues vayan a dar un buen follow Voy a dar en ver primero Para que sigamos creciendo, ¿verdad? ¡Ey, Kruk! ¿No estás suscrito? ¿Qué esperas para suscribirte y activar todas las notificaciones? Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que hay un sorteo activo de más de 5.000 diamantes Si es que quieres participar por esos 5.000 diamantes Lo único que tienes que hacer es compartir este video Comentar algo positivo y dejarme tu like Así de sencillo podrás participar También recuerda seguirme en mi Instagram y Facebook Que estará acá abajo en la descripción Ahora sí, sigue viendo este video Ok, y ahora vamos a hablar sobre lo que es el horario No es como que te levantes y ya tengas tus 3 horas para jugar, ¿saben? Entonces, en cada país va a haber un horario específico Yo intentaré dejar los países principales o cualquier país acá abajo en la descripción Para que tú solo revises la descripción y ya veas a qué hora te toca jugar O en este caso, sí, a qué hora te toca jugar A qué hora vas a poder jugar tus 3 horas Principalmente en la hora o en el sitio mexicano Va a ser a las 6 pm O sea, que de 6 a 9 vas a poder jugar tus 3 horas sin bajar de puntos Sin tener ningún problema, como quien dice, ¿no? Así que por ahí vas a tener tu oportunidad de llegar a Heroico, ¿verdad? O te ni siquiera tocar el diamante 4 Y ya está A lo mejor te imaginas que estás jugando Y cuando sean las 9 de la noche Que es cuando acaba este evento No sé, que son 8.59 Y estás a punto de llegar a Heroico Y te bajan puntos porque son las 9.3 Y, oh, no, no, no Yo me lo imaginé No sé si ustedes me hayan entendido Pero, ok, yo ya me imaginé Cómo voy a estar ahí A lo mejor ese día podemos sacar un directo Como les menciono Yo creo que si hago directo este día Lo voy a hacer por mi página de Facebook Así que como les menciono En estos momentos solo tengo lo que es la hora mexicana Pero la mayoría de los países Se los voy a dejar acá abajo en la descripción Para que solo lo vayan a checar Y ya no tengan ningún, ningún problema Y otra cosa que les quería decir Es que no sé qué tal les parezca Estos tipos de videos Donde les traigo un poco de información Acerca de los nuevos eventos Siento que es un tipo de video Chido Donde a ustedes les podría ayudar A saber un poco más sobre esto de Free Fire Porque estén un poquillo más actualizados Nuevos eventos Y todo esto Así que yo hasta acá iré dejando lo que es este video Espero que de verdad les haya gustado Y una de las preguntas que más me salen a hacer En la parte de los comentarios Es ¿Cómo puedo tenerte en mi lista de amigos de Free Fire? Y la respuesta más sencilla que encontré Es que todo aquel que fuera miembro del canal Podría tener acceso a tenerme en su lista de amigos de Free Fire Tener mi Whatsapp Para hacer videos, directos O simplemente jugar O un en vivo Lo que sea Así que todo aquel que sea miembro del canal Va a poder tener acceso a esto Solo denle clic al lado del botón de suscrito ¿Verdad? Suscrito No suscribirse Al lado del botón de suscrito Para que ya le des Aparte de miembros Y pues ahora sí Espero que les haya gustado este video Si es que les gustó Suscríbanse Díganme un like Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau